Hola, 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 hola 1, 1, hola, hola, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 8, a ver 6, 8, 6, 5, 4 Lo acabas de sacar Levanta un poco Lo sacaste, ¿no? Sí, sí Sigo fuerte acá Hola, hola, hola Ah, sí, tienes razón Ok, metido lo dicho, mi querido Sí, ahora sí Ahora sí, levanta un cachito más Sí, ahora Es el sitio mechayo Félix, Félix, por favor Así, así, ahí tengo por licencia ¿Algo? Sí Sí, hola, sí ¿Algo? 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 Sí, hola, sí La vida es, la vida es 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 Vamos a tener en exclusividad al grupo nacional de rock We All Together Buenas noches Carlos, un saludo para el programa Estilo Propio Hola amigos de Estilo Propio, bueno estamos aquí ya en Piura Vamos a hacer algo aquí en el Tony Yo creo que lo que ustedes tienen que empezar a decir a partir de ahora no es tanto grupos nacionales Sino creo que lo que tienen que decir es un artista más O sea, creo que tenemos que empezar a no diferenciar tanto el que es de afuera como el que es de adentro Me parece que sería importante eso, que a partir de ahora la gente trate de darle la misma presencia al de afuera como al de adentro Nada más, es todo lo que tengo que decirle ahora Este, ¿cómo las está tratando Piura? ¿Qué les parece Piura? Bueno es esto, no sé, es tercera o cuarta vez que venimos La verdad que hace un calor sofocante En Lima no hace tanto calor como acá Acabamos de llegar, hemos estado trabajando esto el día de ayer en la estación de Barranco Nos vamos a quedar hoy, hacemos aquí lo del Tony Tengo entendido que mañana nos vamos a Colán Y el mismo domingo nos devuelven a Lima Para seguir gozando del smog Y de la cantidad de micros y toda la bulla que hay en Lima Este... La gente Estilo Propio Saludos amigos de Estilo Propio Acá estamos, chéveres Esperando, ves la hora de la presentación Hicimos la prueba de sonido Está muy bien el monitoreo Gracias al sonido que nos han puesto Al chino Gracias chino Montenegro por el sonido, está bueno Y bueno, esperando que salgan las cosas mejores que el año pasado O sea, quiere decir que van a salir increíbles Porque el año pasado ha salido muy bien Entonces esperamos hacer una mejor performance este año O sea, para beneplácito de todas las personas Se votó todito Dime, proyectos, planes, ¿qué otras ciudades piensan visitar después de Piura? Bueno, la verdad es que nosotros en este momento Estamos abocados a la producción de un nuevo material Si ustedes tienen la suerte de estar hoy en la noche Van a dar cuenta que hemos hecho un cambio sustancial en nuestra música Tan es así que en este momento contamos con un nuevo integrante en Wheel 2 Air Tenemos un percusionista, él es Babi Hemos entrado un poco más en... Bueno, hay un poco de discrepancia entre nosotros Unos dicen que no es música latina Yo digo que sí es música latina Unos dicen que es música antillana Otros dicen que es calipso Pero para mí, al final de cuentas, es música latina Porque todo viene del Caribe Y el Caribe es todo... O sea, la madre del Cordero es Cuba Y Cuba lo que hace es música latina Pero bueno Entonces, eso es lo que estamos haciendo Hemos incursionado en una nueva línea Y yo creo que en cualquier momento Nos vamos a lo que se llama introducir en el estudio Para empezar a grabar este material Porque necesitamos hacer algo nuevo En lo que actuaciones, respecta a esto Ahí estamos, todos los días nos llaman para actuar en diferentes sitios Acabamos de tomar una decisión diferente Hemos votado a todos los managers Porque con los managers nos moríamos de hambre Y ahora sin los managers estamos llenos de plata Así que a partir de ahora No managers en Wheel 2 Air Nos hagamos de foratear a toditos Porque... Eso me parece muy bien Porque el artista peruano tiene que valerse por sí mismo, creo, ¿no? No, no es eso, sino que esto Creo que en nuestro caso No sé si en el caso de todo el mundo Esto no nos ha dado el resultado que nosotros queríamos Siempre nos ha ido esto Ha sido un resultado negativo Y nosotros lo que queremos es que las cosas vayan para adelante Y no para atrás como el cangrejo Ya, muy bien Este... No sé si podrán mandar un saludo especial A la gente de estilo propio Que muy pronto va a salir al aire Chalo Bueno, este es un saludo especial para la gente de estilo propio, ¿no? No, un saludo para todos ustedes La verdad que muy simpático Esperamos esto Dar una buena... Una buena performance hoy en la noche Y regresar a esta linda ciudad Que es Piura En realidad siempre hemos tenido una muy buena acogida Mañana nos vamos a Colán Ojalá hayan cualquier cantidad de esas cosas que se llaman Mujeres Y que todas se tengan con hilo dental Porque ya Y bueno, ya será hasta cualquier momento Pórtense bien Si se portan mal, por favor, llámenos 3, 2, 0, 7, 8, 6 Ahí les van a dar todas las respuestas Y todo lo que ustedes quieran saber Nos vemos Jajaja 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 Jajaja